¿Y si tuvieras que elegir irte a algún lado de Danik y Tania, o Manny Karim, con quién te irías? Con Tania. No, con Danik, o sea, con Danik, tengo mis roces, pero con la que mejor me llevo es con Tania. Yo siento que Danik es muy doble cara, y la verdad eso no me genera nada de confianza. A mí lo que me emputó fue así de, güey, le pregunté si sabía hacer trenzas, y me dice, no, no sé hacer trenzas. Y güey, le hizo trenzas a Karim, fue así como... ¿Y eso te hace sentir mal? Ajá. Ay, no te rías. Son cosas de mujeres. No, mamá. Niki, quieres que esté escuchando todos tus traumas y la chingada, pues dame acceso para que yo te pueda escuchar. Ayúdame a ayudarte. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias. En realidad el trabajo fue súper fácil, aquí lo difícil fue resistirme a la tentación con Tadeo. Hoy vamos al mejor lugar de Acapulco, nuestro lugar favorito. Nos vamos a Janna, así que vamos a arreglarlo. Me dicen que es el mejor lugar de todo Acapulco, que te la pases de poca madre y muero por ir. Hoy es el día y hasta que el cuerpo aguante. Janna es de ley que se ponga bien y hoy tengo ganas de Janna. No mames, estoy súper feliz. Vamos a mostrarle a estas viejas. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Sí, está como nervioso, cabrón. Güey, igual, hazte cuenta que vas a salir en un concierto. Sí, güey, qué pedo. Yo no conozco ese lugar, pero todo mundo habla maravillas y estoy súper ansiosa por llegar. No mames, Janna es lo más selecto en carnes finas y cortes finas. Llegar a Janna, escuchar la música desde fuera, ver repleto es garantía. No mames, güey, amo estar aquí. Para mí, Janna es el lugar perfecto. Podría vivir, desayunar y comer en Janna. Viejas hermosas, güeyes guapísimos, la mejor música, hoy es el día. No necesariamente una se tiene que casar. Los mamados también tenemos corazón. Soy difícil, pero no imposible. No sé qué harían siendo. Soy casi virgen. Estoy casado, pero no castrado. Estas nalgas se defienden solas. Estoy chichifílico y culo dependiente. Ay, qué cocha tan chavocha. No hay coche, nos vamos en balsa. No hay coche. No hay coche.